Muy bien, muchísimas gracias Luciana, le quiero mandar un beso grande. ¿Rosáncele era la chica del Registro Civil? ¿Juanca? ¿Recordame? ¿Cómo? Bueno, ya le vamos a mandar un beso muy grande, me la atendieron recontra bien ahí en el Registro Civil. ¿Y ahora? ¿Se da por casar? No, no tengo idea, pero una mujer muy cariñosa, como todos los que atendieron en el Registro Civil, realmente muy rápido, hicimos los trámites realmente enseguida, ¿sí? Angélica, querida, te mando un beso. Ahí está. Rosáncele era otro de los nombres que estábamos abrazando acá. Angélica, del Registro Civil, aquí de la sede de Parná. Un beso muy grande por todos los servicios brindados. Bueno, ya voy a estar con la doctora Paola Luciani, médica odontóloga infantil. ¿Y por qué digo médica odontóloga? Porque hice un doctorado, ¿sí? Así que un aplauso grande, Paola, que se encuentra aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenida, felicitaciones. Muy buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muchísimas gracias. Le tengo que decir, doctora, ahora. Muchas gracias por las felicitaciones. A los odontólogos en general, ¿cómo se le dice? Porque también le decimos doctora. Sí, yo terminé. Primero, muy buenas tardes. Gracias por venir. Es un gran gusto para mí estar con ustedes esta tarde. Les agradezco muchísimo la invitación. No, por favor, para nosotros que has venido. Gracias, Horacio, por las felicitaciones. Terminé, sí, un doctorado en noviembre de Ciencias Biomédicas. Así que estén muy contentos. Así que te decimos doctora. O sea, no hay problema si te digo doctora. Perfecto. Bueno, muy bien. Paola, te quiero preguntar por qué vos te especializás en la salud bucal de nuestros niños. Y en ese marco, muchas cosas hay que tener recomendaciones. Es decir, el bebito tiene los dientes de leche, queremos andarse pisando los dientes. Y siempre es como que están otras prioridades. El médico de cabecera, que es el pediatra, que después los primeros chequeos, que el de la visión, etcétera, etcétera. Y el odontólogo, ¿cuándo debe visitar el neonato, la primera consulta o la primera revisación? Sí, es una pregunta muy importante. Somos un equipo. Para el éxito en un niño creo que está el equipo multidisciplinario, donde el pediatra es el primero que ve al niño y es el que deriva. En la primera consulta lo mejor es a partir del primer diente. Es decir, seis meses. El bebé ya debe hacer la primera consulta para que nosotros le demos todos los consejos. Empezar a hacer la higiene bucal desde el primer diente, con cepillos siliconados, que la mamá se coloca en el dedo, con agua nada más, que no solo higieniza la pieza dentaria, la empiezan a irrupcionar de a poco, sino también las encías, porque son periodos donde el niño está irritado, con babeo más de lo normal, encías inflamadas. Y es muy importante empezar con esos consejos desde esa edad, por lo cual la primera visita es fundamental. Como decía, el pediatra es el primero, después el odontólogo. Y a partir de los primeros años, hacer el hábito de higiene bucal tan importante para los niños. Se va cambiando después, por supuesto, los tamaños de los cepillos. Tiene que ver el cabezal, las cerdas suaves. Y, como decía, lo importante es empezar con ese hábito tan importante. Las mamaderas con azúcar durante la noche, fundamental no ponerle azúcar y realizar una higiene después de tomar la mamadera. No dejarlo porque empiezan las primeras caries en el verón. Mirá vos. Que son realmente importantes en edades muy tempranas. ¿A los dos meses, me dijiste, a qué edad te lo llevo? Desde los seis meses. Desde los seis. Desde los seis meses el bebé es la primer consulta. Y desde ahí se va haciendo chequeos. Cuando aparece el primer diente. Cuando aparece el primer diente. El mordedor de frío. No conviene. Sí conviene. No porque le atrofia los dientes. Le irrumpe el crecimiento del mismo. El mordillo, ¿vale? Sí, totalmente. El mordillo frío alivia los síntomas por ser que tener inflamación en las encías. Los alivia. Y como les decía, este cepillo siliconado en movimiento circular es también alivia. Por lo tanto, no solo es para la pieza dentaria, sino también para las encías. Ah, mirá que piola. Bueno, muy bien. Y después de acá, de los seis meses, ¿qué pasa? ¿Cada cuánto? ¿Un chequeíto? ¿Un chequeíto? Para ver cómo van creciendo el resto de los molares o del resto de las piezas dentales. Sí, lo mejor es cada seis meses. Cada seis meses. Entonces, hacemos ese chequeo. Decimos que la pasta dental ya contiene flúor, pasta dental de niños. Empiezan a usarlo en edades después un poquito más avanzadas. Que es el flúor diario. Y en consultorio realizamos topicaciones con flúor de más concentración cada seis meses. Que también ayuda a prevenir. Ah, mirá. Entonces, esto más una dieta balanceada. ¿Y por qué la dieta? Ah, claro. El tema de evitar el azúcar. Exacto. Pero, a ver, el bebé, teóricamente cualquier médico pediatra, te recomienda que cuanto más tiempo tenga la posibilidad de darle el pecho a la mamá. Es excelente. Es el mejor alimento. Exacto. Lamentablemente, el tema de la vorágine laboral y de vueltas, o también la mamá muchas veces con los pechos terminan heridas, ¿no es cierto? Es cierto. Y por ahí es una cuestión más dolorosa y en esa tensión empiezan con otro tipo de alimentación. Pero digo, amén de eso, como si fuera papá. Amén de eso. Lo viviste. Y la tenés que acompañada porque la que la sufre es la otra. Es así. Cuando empieza todo este proceso, digamos, en general un bebé no debería estar tomando más que, no menos de un año, el pecho de la mami, ¿no? La leche materna. Luego de eso que empiezan las leches fortificadas, antialérgicas, no esto, lo otro, porque ahora vienen todas las deviaciones. ¿Este tipo de leches producen caries porque no deberían tener azúcares, en teoría, no? No, no, la leche materna es fundamental, es lo mejor que puede tener el niño, pero por eso la recomendación es también higienizarlo de todas maneras. ¿Cómo enseñarlo? Después, después con ese cepillo que yo les explicaba, en forma de edad, y sacar esos restos de leche. Y después, cuando pasan a la mamadera, por eso decía tan importante no colocarle azúcar. Claro. Y las tetinas y los chupetes también vienen ahora con formas anatómicas que evitan un poco más la deformación. Por supuesto, el uso prolongado de esto después de los dos años y medio, tres, del chupete y la mamadera, sí, ya no es bueno. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, el chupete no. El chupete hasta los dos años y medio. Punto. Ahí empiezan las transformaciones. Es difícil, claro, dos años y medio, tres, porque después, ¿qué producen? Empiezan a producir deformaciones a nivel de los maxilares porque se interponen entre el paladar y la lengua, que la lengua es la que está formando el paladar, entonces empieza una estrechez de paladar, mordidas abiertas, por ejemplo, protrusión. Si lo mantenemos en el tiempo, porque el niño está en crecimiento y la prevención no solo es la parte dentaria, sino también podemos prevenir todo lo que es a nivel crecimiento de maxilares, que es tan importante y nos da tantas satisfacciones. ¿En ese momento, cuando es chiquitita? Cuando detectamos hábitos, claro, malos hábitos, por ejemplo, esto, el chupete, la mamadera, cuando lo prolongan en el tiempo, succiones digitales que son tan comunes, el niño que se chupa el dedo. Tal cual. Sí, eso también vuelvo a decir. O sea, que lo que vos vas revisando en ese periodo, me pongo hasta el primer año, es los hábitos y las conductas que está teniendo el nene y recomendaciones a los papis, ¿no es cierto? Recomendaciones. En técnicas de higiene, qué debe hacer el nene, qué no, como para la ingesta. Y después también, porque los niños se siguen creciendo, por eso es tan importante la visita, cada seis meses, detectamos a los hábitos bucales o funciones alteradas, por ejemplo, a la respiración. Por eso hablaba del equipo. El equipo es la base del éxito, ¿no? Que cuando haya que hacer interconsulta, sepamos en el momento exacto hacer la interconsulta. Por eso está el pediatra, el odontólogo, el otorrino infantil, ginesiólogo infantil por la postura. El niño es un todo y lo importante es verlo desde edades tempranas, donde prevenimos todo esto, ¿no? ¿Viste que está el mito ese? Ah, solo es diente de leche, ya se le van a caer y viene el otro atrás. Lo tiene medio cariadito, deja, ya se lo va a cambiar y le viene la verdadera dentadura. No hay que llegar a ese punto. No, por favor. Los dientes son muy importantes, los temporarios, mantienen espacios para la fonética, por supuesto, masticación estética del niño, y además mantienen los espacios para los dientes permanentes, ¿no? Bueno, ahí esa era la pregunta que te quería hacer. Sí. Si no hay controles cuando el bebé es chiquitito, hasta los dos años, y no se va y se revisa cada seis meses, esto influye en lo que puede ser luego el recambio de dientes y sobre todo, ¿viste?, cuando empiezan a crecer las famosas muebles de juicio, los molares, los dientes te empiezan a apretar, aparece mayor cantidad de piezas y ahí vienen los problemas en serio, digamos. Es verdad. ¿Se puede ir previniendo en esta etapa malformaciones, mal crecimientos, mal cambios de lo que va a ser la dentadura permanente luego? Sí, claro. Es importantísimo. Por eso volví a la consulta temprana, donde ya digo, no solo se ven las piezas dentarias, sino a nivel crecimiento. Entonces son etapas que nosotros realizamos como ortodoncistas. La primera es la ortopedia, donde realmente detectamos problemas estructurales, ¿no? En las bases óseas, musculares o funciones alteradas, malos hábitos, donde podemos revertirlo a edades tempranas con tratamientos que hacen que redireccionemos ese crecimiento a favor del niño, porque el niño tiene todo a favor. Es pequeño, entonces podemos hacer a lo mejor una interconsulta con fonaudiología que reduque la parte, si lo necesita, ¿no? Lingual. Lo nuestro que vuelve a hacer toda una reestructuración, ¿no? De la parte maxilar y redirecciona crecimiento. Entonces ese es el éxito temprano para lo cual en una edad adulta va a tener solucionado muchísimos problemas que después, claro, ya hubo crecimiento y realizamos otro tipo de ortodoncia, que es la correctiva, pero mueve piezas dentarias sobre estructuras que ya crecieron. Por lo tanto, temprano podemos detectar cosas que realmente a futuro son excelentes. Bueno, mira que bien. Sí, sí. El tema de las muelas que por ahí, cuando están saliendo, crecen de una forma que no es normal, digamos, por ahí son torcidas y todas esas cuestiones, ¿cuáles serían más o menos soluciones a eso? Claro, porque hacemos siempre diagnósticos con radiografías, para el éxito de un tratamiento es el diagnóstico, entonces pedimos radiografías panorámicas donde ya vemos cómo, como me estabas preguntando, cómo van a venir las piezas dentarias, cómo se están formando, entonces podemos llegar a hacer tratamientos que pueden mejorar todo esto a futuro. Pedimos estudios cefalométricos porque el éxito es un buen diagnóstico, como siempre, del paciente y cada paciente es único, así que en un diagnóstico correcto llegamos a un buen tratamiento que a veces son una o dos etapas, o a veces con un tratamiento temprano, realmente el paciente a futuro no necesita otro tratamiento. O mucho menos severo que si hubiéramos dejado que el paciente llegara a una edad adulta. Muy bien. Sí, sí, relacionado con las piezas dentales, ¿no? Sí. La importancia que tiene el cuidado de la pieza dental y la atención de los adultos sobre el niño, como lo decía hoy, que se está formando, o que se está formando esa parte del cuerpo. La alimentación tiene mucho que ver con la fortaleza de los dientes, o sea que esto es fundamental. Y otra de las cuestiones es que la falta de las piezas dentales provoca inconvenientes de diversos órdenes. Aunque vos no quieras creer, hasta de morderte la lengua es el producto de la carencia o la falta de una pieza dental. O mal formación. Por el lugar, el cálculo espacial que se hace del movimiento de la lengua y a veces cuando no tiene las piezas dentales para medir las distancias. Mala masticación, atragante. Ahí vienen. Mala ingesta de lo que estás comiendo, masticando. Y hablemos si vas a ser locutor, ¿no? Bueno, bueno. Más allá de la estética. No, no es la estética. Ah, por el sonido. ¡Fa, fa, fa! ¿Se te escapa el aire? Sí, sí, pasa. Claro que sí. Y a nivel articular, de la articulación. Por eso hacemos en adultos también tratamientos interdisciplinarios a nivel de articulación, de también rehabilitación con implantes. ¿Por qué? Porque el adulto no solo vamos a hacer una ortodoncia, sino una rehabilitación de su cavidad local. Si faltan piezas, hacemos, yo trabajo con otro colega que hacemos ortodoncia primero y después rehabilita con implantes y si hay un problema articular, primero el problema articular porque todo esto genera toda una disfunción del sistema, ¿no? Tener una mala opusión. Bien. Paola, mito o realidad. Estuve leyendo por ahí unas noticias que hablaban de que es fundamental salvaguardar, aparte de que es para el ratón Pérez, en el tema monetario, amargura para el ratón, no el ratón, los ratones Pérez que andan dando vueltas, pero alegría para los niños. Sí, seguro. A menos de eso, había leído un informe como que los chinos están diciendo que es importante guardar la pieza dental de la niñez porque mantienen lo que son las células madres para el día de mañana. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto. Se están haciendo estudios ya. O sea que el ratón Pérez hay que, basta, no, el ratón no, acá está lo que vos tenías, nene, cuando recién eras nacido. ¿Hay que guardarlos? Hay que guardarlos, realmente se está empezando con todos esos estudios. Yo tuve la posibilidad de escuchar personas de Texas hablar de células madres en todo el organismo, les contaba antes de empezar el programa, hasta incluso regeneración de neuronas con la propia sangre del paciente. ¿Y eso todo con el dentito de leche? No, 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 digo, todo lo que es células madres está en estudio, así que en la parte dentaria sería algo maravilloso. Y que te guardo dos, las paletas, te guardo un par de muelas, ¿qué guardo ahí abajo? Está en estudios, está todo en estudios. Lo que puedas guardar siempre viene. Lo que puedas guardar. Para que después no se... Porque por ahí aparece Joaquincito y aparece la nona. No, ese no es lo mismo, es otra cosa. Claro, los nomenclás y los tenés todos. Ese va con el pegamento y la otra va con... Gracias, Paola. No, a ustedes... ¿Dónde la encuentro, doctora, a ustedes? Bueno, mi consultorio es en San Martín, 166, piso 3, departamento 6, y mi teléfono es 431-7469. Pida turno ya, ¿eh? Y así el nene cada seis meses está siendo chequeado como corresponde. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso grande, Paola. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta, como siempre.